Muy buenas a todos, que pasa chavales, hoy os voy a traer una partidita de paladins en ranked como siempre, intentado llegar, seguimos en plata después de lo mal que nos salió el directo del otro día Que perdimos 3 o 4 partidas, me ha bajado los puntos y sigo en plata, no he conseguido llegar a oro todavía, así que vamos a estar echando partiditas a ver si lo conseguimos De acuerdo, voy a traeros hoy, hoy voy a grabar un par de partidas, voy a grabar un par de vídeos para ir trayéndolos al cabo durante el fin de semana Ya que trabajo todos los fines de semana y no voy a poder traeros nada, vale, dicho esto, nada, vamos a intentar con Grok en este caso Va a ser una partida difícil, tenemos un Makoa A ver, un paso fantasma para... Muy bien Y nos cogemos este Que es el de la cura Y somos un... un personaje de curar Agrúpate Yo pondré esto, así que ya sabéis Y va a durar bastante Bueno, ya sabemos como dispara a Grok Y las habilidades que tiene, es muy parecido Bueno, iba a decir parecido a la serie, pero porque se hace invisible y se cura, ¿no? Pero la cura es zonal en vez de ser propia O al contrincante Y en vez de tener luego un robo de vida Tiene como un ataque potente, ¿vale? A mí es un personaje que me gusta bastante Dentro de que no salgo de mi rol de curandero Lo malo es que no puedo hacer de tanque con este personaje Pero puedo desaparecer Muy mal, por cierto, por mi parte Vale, aquí me curo Aprovecho La llevamos guapa La llevamos guapa para ganar esta partida Tres tanques Tres tanques Me debería ayudar a los compañeros Pero no veo que les damos muchas opciones Así que... ¡Chau! 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 Bien, nos enviamos a la Taira Bien, al otro Y captura a los objetivos, captura a los dudas, ¿eh? Mierda, la Taira, uy, perdón La Taira vino y nos dio pa'l pelo Es muy difícil, esta partida es muy complicada Y no siempre todas salen como tienen que salir Últimamente, no sé qué está pasando, pero no me salen grupos decentes, tío O sea, luego veo a los rivales y digo ¿Qué me han estado haciendo nosotros? Uy, espera, voy a silenciar el móvil hablando de todo un poco Esta partida no la van a ganar, pero de calle O sea, también os lo digo De calle, porque no vamos a hacer nada Llevan tres tanques que van al centro a tope Una series que les irá curando bien A mí me ha tocado elegir el último No puedo hacer nada Pero bueno, vamos para allá Igual en vez de un bicho que cura Me tendría que haber cogido uno de franco Pero es que Genos no es de... No es un curandero Al... Usual, ¿vale? Podríamos decir Vale, Genos me ha curado Menos mal Especial, especial, especial Pero déjame tirarlo Por si les llevan una hora, tío Tú fíjate Objetivo perdido Madre mía, 2-2 Hola, me dejas jugar Gracias Bueno, pues no nos han dejado tirar el especial No nos han dejado hacer nada Nos han matado Y como os he dicho Esta partida nos van a dar pa'l pelo O sea No Ni llegar me han dejado ¿En serio? ¿Nos han dejado el especial? Madre mía Pero como te matan así Pero y este Thorval Puro daño Y la clave es la serie Pero no hay manera Me voy a matarla, claro Pero si es que no hay manera Madre mía Qué partida Qué partida, señores Esto es un palizón En toda regla La que nos acaban de dar Y no podemos hacer nada Porque llevan tres tankers A la tope Y nos han ganado Bueno Pues Esto es lo que hay Esta partida me la guardaré No sé si la subiré o no la subiré Pero me la guardaré Bueno Pues nada Nos han pegado un baño Espero que os haya gustado Y veáis pues Como no hay que hacerlo De hecho Os recomiendo para estas cosas Jugar en grupo ¿Vale? Siempre y cuando el grupo Esté consistente ¿Vale? O sea Sea consecuente Con lo que hay que hacer ¿Vale? O sea Si podéis hablaros Y cada uno Coger un personaje y tal Es lo ideal Dicho esto Si os ha gustado Un like Y compartidlo con vuestros amigos Para que más gente pueda vernos Muchas gracias a todos Un besico Y nos vemos mañana con más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!